¿Cuál es la diferencia entre el Past Simple y el Present Perfect Simple? Vamos a ver. En una línea de tiempo, el Past Simple es algo que ocurrió en el pasado y ahí se quedó. ¿Vale? Ahí. Sin embargo, el Present Perfect Simple, el Present Perfect de toda la vida, es algo que empezó en el pasado y continúa hasta ahora. Por ejemplo, yo abrí la Academia, I opened, Academia Ucero, in 2012. 12, ¿ok? Mira, ahí va la mujer. Ya me la hice, ya me la hice. ¿Eh? Sí, ¿no? No me di cuenta. Yo abrí la Academia Ucero en 2012, ¿vale? Yo he tenido... Hundreds... No, André, ¿eh? Hundreds of Pupis. He tenido cientos de alumnos. Hasta ahora que está abierta. ¿Vale? Manoli. Yo me casé... ¿Ya te has cogido este burro por ti? Hola. ¿Ya estás seguro? ¿Ya estás seguro? ¿Ya estás seguro? ¿Ya estás seguro? ¿No? ¿Por qué digo nada? Hola. Ya se que digo... Todos son jugantes. Todos son jugantes. I got married. Pasado, got. In... 2008. Me cace en 2008. Mentira. Ah, vale. Me asustaba. ¿Para mí ya? Me asusta porque se ha quedado en 2008. No, ya. ¿Pueda que la pegaste y me dañe a mi? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Yo he estado casado for... ¿Cuántos años harían? For 7 years. ¿Vale? Sí. Sí. I bought... That book... Y... ¿En qué año lo compré? En el 2000. Yo he leído ese libro... Five times. Me lo he leído cinco veces desde que me lo compré. ¿Vale? Pues ya.